...y el cine italiano, hoy nos acompaña Juana Jiménez y hoy precisamente viene a contarnos de esa experiencia a ser radicada fuera de su país y triunfando bastante con la parte actoral pero ella tiene algo para contarnos rápidamente, yo creo que somos un primer medio que lo va a estar manifestando y también anunciando esa primicia, el guión que tienes ahí hace poco tiempo te llamó, el mismo director al contarte que era un productor de las acciones aceptados cuéntanos la historia rápidamente para que la gente sepa una vez que lo, cuál es su experiencia bueno, sí, estoy contentísima, feliz, 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 porque huele todavía a tinta acabo de estamparla y el director de la película mía, La Última Diabólica, el thriller, José Francesco Dominedo me acaba de llamar y me ha dicho que soy elegida para la próxima película que se llamará Las Puertas Secretas del Cielo aquí está la copertina, exclusiva, sí ¿para cuánto sería? para que la descripción del próximo año ¿dónde la habrá grabado? parte se grabará aquí en Colombia y en Italia digamos, usted habla cinco idiomas, ¿cierto? sí, ¿por qué no le parece? bueno, en Italia, pues, hablando de Italia, lo hablo perfecto, perfecto francés, habla de inglés, alemán, que es dificilísimo, ocho años y todavía no es que lo hablo perfecto, perfecto, pero luego todo el mismo que se ha gustado más en el alma venga, ya los contó este paso, es un clólogo, felicitaciones, es chévere que ya esté creciendo cada vez más tanto más pasos, pero a proyectos a futuro, más adelante, ¿cómo se ve, Juana? bueno, en el 2015, estaba oportunado, este, estaban dos películas que van a salir en cartelera lo que llamaban los Jack Robots, de Gabriel y Benetti y Diabólica, que es la que acabo de mencionar y bueno, esta que... las puertas secretas del cielo tenemos en pantalla algunas de las imágenes donde ha participado Juana y pues a ella, muchísimas gracias por habernos acompañado reiteramos felicitaciones que la... 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 bueno, gracias un saludo a todos los televidentes y también un saludo a todos los televidentes de Cali, en todo el mundo y... bueno si quieren ver una de mis películas Juana me viene esta actriz en YouTube es una película ahí que interpreto con Mónica Benetti y Robert Deliro que se llama Manual de Amor 2 también la pueden encontrar online Juana, muchas gracias por habernos acompañado en esta parte gracias a ti y de tu invitación